¿Qué es la historia de la bandera? Siempre fui de la idea que lo mejor que pueden aprender los chicos de la historia es viviéndola en el lugar donde ocurrió. Nosotros hace muchos años atrás, 10 años, fue la última vez que llevamos un contingente a Rosario, pero en esa oportunidad no prometieron lealtad a la bandera. Y como soy así, interactúo bastante con el monumento a la bandera porque es algo que me fascina, esa obra de arte diríamos, en febrero se me ocurrió la idea de escribir y preguntar si podían ir a prometer lealtad a la bandera. Me respondieron con un formulario, yo completé el formulario, no habían empezado las clases, pero dije, es un sueño, vamos a ver si se da. Y a mediados de marzo respondieron que los niños habían sido aceptados ya con fecha y todo, el 18 de junio a las 13.30 horas. Bueno, entonces comento en la escuela y me embarco en el proyecto. Que el proyecto no solo es Rosario, sino también es San Lorenzo. Nosotros llegaríamos a San Lorenzo, tenemos turno a las 8 de la mañana del 18, ellos recorrerían todo el convento, conociendo la vida del general San Martín y el lugar, el campo de la gloria, que fue el único lugar donde San Martín libró una batalla, ¿verdad?, al combate de San Lorenzo. Ellos a las 9 de la mañana, ahí, junto al regimiento de granaderos, prometen lealtad a la patria. Luego de ahí seguimos a Rosario, ya para estar presentes al horario de las 13.30 horas. Por la tarde, bueno, se paseará un poco, luego van a descansar, a dormir, y a la mañana siguiente comenzamos el regreso vía Entre Ríos. Cruzaremos el Puente Victoria, para que conozcan el túnel subfluvial y los puentes sobre la Laguna Septúbal en Santa Fe. Ahí ellos vamos a recorrer, entre todos, la parte sur de Santa Fe, donde hay varios museos, está la Casa de Gobierno, no solo pasear, que conozcan un poco, o la costanera de Santa Fe. Y estamos en esa lucha de poder juntar aportes. Tenemos un mercado pago, donde la gente de la provincia colaboró muchísimo, inclusive fuera de la provincia. Está faltando mucho, está faltando poco, porque, bueno, lo que falta tenemos que juntar, tienen que viajar todos los chicos que están en el proyecto. Esto es una idea muy interesante y una experiencia única esta. Y es la primera escuela de Castelli que va a realizar la promesa de lealtad a la bandera en Rosario. Sí, el alias es elda.vergia.marta. Ese es el alias. Y acá, como ven, están los niños de cuarto grado, turno mañana. Saluden, chicos, digan hola. ¿Quieren ir a Rosario ustedes, sí o no? ¡Sí!